¡La bomba! 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 ¿Es una máquina que tiene tanto miedo a una competencia con el fondo? Pues yo les voy a responder. Lo que pasa es que saben que son el fondo, y allá, y donde quieran, donde quieran que vaya la grande, y allá y donde quieran, donde quieran que vaya el fondo.. Continua con esta bomba. Trabaja en esta bomba, y allá, y allá, y donde quieran... y donde quieran que vaya el fondo. Trabaja en esta bomba. Lo que pasa es que saben que son los ochos. Donde quieras donde quieras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!